¿Cuáles son los favores de un comentario? Un favor en realidad surge de un comentario charlando con mi pareja y viendo la necesidad de hacer algo distinto, de ayudar a alguien y de repente también hacerme conocer yo como profesional. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos ofrecer? En este caso yo ofrecí 10 cortes de cabello a 10 mujeres y que ellas a su vez hagan 10 favores también. Entonces, bueno, era la forma de que esto no quedara nada más que acá en la peluquería, digamos, ¿no? Un poco que nos conocieran también al grupo que estamos trabajando acá y que se haga extensivo. Fue rapidísimo, nunca me imaginé que fuera tan rápido. Yo en realidad primero lo publiqué en mi muro y hubieron unas que otras que me preguntaron. Y después una de mis hijas me dice, mami, ¿publicarlo en todos los grupos que hay de venta? Dije, bueno, lo publico total. Él no, ya está. Y lo publiqué y realmente fue, nunca me imaginé tener tanta, tanta, tanta cabida para tanta gente. Siempre me ha pasado que en tiempos de crisis es cuando he usado más la cabeza. Yo creo que las crisis te ayudan o a hundirte o a levantarte y salir adelante. Entonces hay que ocupar la cabeza para ver qué haces para poder salir. Y bueno, esa es la idea, siempre ha sido mi idea. O sea, siempre he trabajado así. En tiempos de crisis es cuando más he crecido, ya sea profesionalmente o económicamente también. Espero que llegue a buen puerto y que realmente se cumpla. Esa es la idea, que se cumpla. Más allá de lo que yo voy a gastar, que va a ser el filo de mis tijeras y el uso de mis manos, nada más. Sería muy gratificante que de repente se llegara a una cosa grande, algo grande, que se lograra algo grande. O sea, una ayuda grande.